Gracias por este recibimiento, pero cuéntenos, usted ha venido y prácticamente llegamos juntos ese día hace dos años, nos cruzamos abajo, no sé si se acuerda, y nos encontramos con este panorama y veíamos que realmente era un desastre. ¿Cómo ve ahora todo? ¿Cómo usted tiene la posibilidad de observar todo? Bueno, la verdad que venía subiendo con Gustavo, justamente con mi chofer, que vinimos ese día y bueno, no podíamos creer, te acordarás, ese día era imposible, tuvimos que pasar caminando, bueno, sorteando obstáculos, piedras y todo, y llegar acá y encontrarnos con una catástrofe porque se habían cortado las comunicaciones, fue realmente todo muy lamentable, algo nunca vivido en Volcán, bueno, en Bárcena y también en Tumbaya. Así que bueno, a dos años de la luz, creo que todo este tiempo ha puesto a prueba la solidaridad, primero, del pueblo, la convicción del pueblo de Volcán y del pueblo jujeño de trabajar juntos, la solidaridad del pueblo argentino también, porque hemos recibido ayuda de mucha gente, instituciones, provincias, de todos lados, así que yo diría que primero eso, después, bueno, la actitud de vida, ¿no?, que tenemos que, creo, tener frente a la adversidad, problemas como este que no se resuelven de la noche a la mañana, llevamos dos años y diría que estamos al 90%, faltan todavía algunas viviendas, habrás visto que están casi todos, lo que es la zona, la peor, la zona roja, que dijimos de un primer momento que se iba a llevar tiempo, por un problema de los títulos de propiedad, por muchos temas, tuvimos que hacer obras de cloaca nueva, obras de agua nueva, obras de iluminación nueva, bueno, inauguramos ahora el adoquinado, hay pavimento, el parque lineal, el memorial, pronto, en los próximos meses, vamos a inaugurar el nido, un puesto de salud más grande, yo creo que hasta mayo vamos a estar terminando con todo, con toda la reparación del volcán, se ha hecho una obra hídrica importante, hay una inversión de más de 550 millones de pesos, hay una decisión del presidente Mauricio Macri desde ese día que yo lo llamé, que nos apoyó también con recursos, Rogelio Frigerio, Marina Clemencewicz, y bueno, el trabajo del ejército argentino, por eso también ha tenido un rol central, ¿te acordás? Usted han estado también acá... También en formación, subiendo para poder sacar el barro, las piedras... Exactamente, y bueno, ustedes han estado también, han sido parte, y han ayudado como todos, a toda la gente, así que la verdad que muy contentos de dar este paso más, de inaugurar, hemos venido inaugurando obras ya en todo este tiempo, así que bueno, estamos ya a meses de culminar la reparación, pero bueno, después viene, ya te piden el césped para la cancha, la iluminación, asadores y todo esto, y yo les decía, bueno, hay que seguir trabajando, pero bueno, volcán ha cambiado totalmente, caminamos, acordate, la otra esquina, las esquinas aquellas, el barro te daba hasta casi la cintura, así que bueno, recién paso por una familia que me acuerdo con uno de los vecinos que estaba muy alterado, que inclusive lo calmamos todo, porque obviamente era una situación muy crítica, ¿no? Muy desesperante todo. Así es, así que bueno, la familia en Volcán hay que hablar con ellos, están contentos, además saben que el gobierno nunca se fue, no es como en Palma Sola, que todavía estamos esperando que el alquiler de máquinas que se habían pagado trabajen, acá estuvimos permanentemente, así que yo creo que ha puesto a prueba la solidaridad, la actitud de vida como personas, como pueblo, pero también ha puesto a prueba la perseverancia, ¿no? para resolver un problema tan grave que tuvimos. Me animo a contar una infidencia dentro de lo que fue este panorama hace dos años, cuando pasaban los helicópteros del Dakar y todos pensaban que venían a ayudar, digamos, pero estaban en plena competencia y eso obligó a que ustedes decidan comprar un helicóptero para rescate. Claro, exactamente. Bueno, me olvidé contar eso, pero te acordás ahí en la ruta, salí yo mismo también, salimos varios a hacerle señas a los helicópteros del Dakar que iban y venían y pasaban y miraban y teníamos un chico, te acordás, en el puesto de salud que quedó atrapado con un camión y lo tuvieron, que trasladar los del SAME caminando y, bueno, la ambulancia esperaba allá abajo. Pero bueno, ya tenemos el helicóptero. Bueno, creo que tendríamos que haberlo tenido desde antes, pero no importa, también te enseña, todo esto es aprendizaje, lo importante creo que llegamos a este punto y estamos todavía trabajando, todavía haciendo cosas y hay que hacer muchas cosas más por volcán. Cuando usted hablaba, también hablaba de lo que sucedió en Tumbaya, en Bárcena, en Bárcena hay, bueno, también trabajos que se están haciendo. Sí, sí, todavía hay, bueno, recién me encuentro como Amaní, con uno ahí en la curva, viste, que casi se lleva a toda la familia. Ahí tenemos un problema de localización, le vamos a hacer la vivienda en otro lado porque es de alto riesgo, hay zonas que son de alto riesgo. También esto nos ha llevado a rediseñar, a relocalizar, pero se ha hecho en volcán, hemos roto la alcantarilla, se ha hecho un puente, que es lo que también había obturado ahí, había bajado toda la piedra sobre Bárcena. En Tumbaya también hemos hecho trabajo. Desde los primeros meses, bueno, dándole subsidios para que reparen sus casas a todos los de la zona verde, muebles, todo lo que habían perdido, a los productores, ganaderos, si acá se ha trabajado integralmente con todo el mundo, esto lo sabe el pueblo, así que la verdad que estamos muy contentos y yo quiero felicitar al equipo de trabajo del gobierno, a todos los ministros, secretarios, que la verdad que han estado a full trabajando acá. También se ha organizado el pueblo en sí, ¿no? Porque se ha conformado una comisión de gestión, algo que, bueno, también ha llevado la voz de los pobladores como para que interceda ante los funcionarios y eso ha sido positivo. Sí, 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 acá había una comisión que nosotros mismos ayudamos a organizar y acá había reuniones todos los miércoles. Y el pueblo venía y, bueno, y esto, y falta acá, y el reclamo, y el trabajo, y el trabajo colectivo con todo. La verdad que se ha generado una sinergia muy importante de trabajo del gobierno con el pueblo, así que ellos lo saben. Desde momentos de tensión que vos mismo viste, ¿no? Fruto de la desesperación y del problema que había. Pero bueno, creo que hemos llegado acá y nos felicitamos todos de haber puesto toda la energía y toda la perseverancia para llegar hasta acá. ¿Cómo se va a hacer el tema de la alarma? ¿Se ha cambiado el sistema? Porque eso es algo que también es fundamental. Pero por ahí está, en alguna de las esquinas, ya están instaladas las alarmas, eso desde seguridad ya se ve hecho, hay un sistema moderno de alarmas, así que es nuevo y que ya está disponible y ya está funcionando en el pueblo. Con respecto a esto, lo planteábamos porque cuando venimos una vez a la escuela, nos decían que cada vez que había truenos, los chicos tenían temor, entonces hay todavía sensibilidad en esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, también el pueblo de Volcán sabe que tiene que convivir con el volcán, ¿no? Pero bueno, fijate la altura que tiene la defensa. Vos cuando venís de Bárcena, ves la altura que tiene la defensa, es impresionante, nunca tuve esa altura, es decir, el trabajo hídrico que se ha hecho es importante. Teóricamente, teóricamente, para lo que dicen los técnicos, no tendría que volver a pasar, a ocurrir semejante a luz, porque casi se cayó un cerro. Nosotros recién comentábamos que el parque lineal quedó un metro y medio de arriba del nivel de la avenida, cosa que antes no pasaba. Claro, esto estaba abajo, así que eso es todo sedimento que, bueno, que ha quedado ahí, pero bueno, está lindo el parque lineal, la gente lo está... ahí estaban los chicos de la colonia de vacaciones, así que bueno, hay que seguir trabajando. Yo no sé si va a dar el césped de ahí, porque todo es sedimento, ¿no? Pero si no tendremos que poner el césped sintético, ya vamos a ver, pero vamos a ir trabajando con el pueblo en mejorar todo. Bien, Gobernador, ¿qué se le dicen a los pobladores del volcán, también a los que son los familiares, como para finalizar? No, bueno, primero felicitarlos por toda la actitud que han tenido todo este tiempo, la manera en que han resistido los peores momentos. Agradecerles por toda la paciencia, porque la verdad que hay familias que han esperado, que han esperado, han tenido paciencia, esperar tiempo, los tiempos que demandan también la construcción, la obra pública y todo eso, porque acá hubo que refundar como que hacerlo primero, el primer año lo que tuvimos que hacer es cloaca, agua, todo lo que era la estructura, la infraestructura que se había destrozado. Así que a ellos y al pueblo de Jujuy, reivindicarnos en volcán, ¿no es cierto?, en la actitud de vida que tenemos que tener frente a los problemas. Nada es fácil, más aún cuando hay una catástrofe de este tipo y que lo único que nos permite resolverlo es la actitud de vida, la actitud de perseverar, la solidaridad y, bueno, la actitud de superarnos y hacerlo colectivamente, entre todos en unión y en paz. Muchas gracias. No tienen por qué, muchas gracias. La palabra del gobernador de la provincia, nosotros entonces vemos como ya comienza todo lo que ha sido el acto protocolar a desarmarse, teniendo en cuenta que se han hecho inauguraciones en toda esta zona, estamos sobre la calle Rivadavia, está en la esquina de San Martín, una de las avenidas reconstruidas junto a la avenida Belgrano, con un pavimento nuevo, con iluminación nueva, ya está el parque lineal inaugurado, el memorial también para recordar a las cuatro víctimas fatales de lo que fue esa catástrofe que tuvo un desenlace con cuatro víctimas fatales, dos acá en Volcán y dos en la cuesta de Bárcena. Nosotros vamos cerrando esta transmisión que tuvimos desde las 9 de la mañana por Canal 7 de Jujuy en vivo, desde lo que fue este acto de reconstrucción, de presentación de obras de Volcán y también de anuncios para finalizar con el resto de las viviendas antes del mes de junio. Muchísimas gracias por su atención, estuvimos trabajando con un equipo técnico con todo lo que significa también nuestro móvil satelital desde este lugar, desde Volcán. Muchísimas gracias por su atención.